¿Alguna vez has pensado que solo necesitas una oportunidad de mostrar tu talento? Nosotros nos dimos a la tarea de salir a las calles, mercados, microbuses y uno que otro bar de mala muerte buscando un poco de brillo en la oscuridad. Esto es... ¡Del asfalto al estudio! Y porque sus fans lo pidieron. Nos acompaña desde Atizapán... Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Ferchomá, más conocida por la banda. Estamos aquí en el programa del asfalto al estudio. Les voy a presentar una rolita que me van a ayudar a ponerle música para que suene más prendida y yo pueda despegar con la bosta, así espero. Mientras no mandes a volar a mis muchachos cuando los conozcas de verdad, mija. Esta canción se llama Contra el viento y parece que es una canción de desamor, pero en realidad es una canción de amor. Simplemente es en respuesta a la crítica de la sociedad hacia las parejas que deciden no tener hijos un tiempo, disfrutarse, cotorrear, que son felices, no sé, en su casa, ellos dos en un cuartito, no necesitan más. O sea, pan, cebolla y rock and roll. Y con ustedes tenemos al Sugar Daddy Mayor, Pitis Vázquez. Muy buenas tardes, mis carnales, muy buenos pinches días. Estamos aquí en la emisión número... La neta, no sé, ya perdimos la cuenta. Pero, mis carnales, estamos aquí del asfalto al estudio, en este supongal, donde se sirven las cervezas calientes y frías. Al grado de que a ustedes les guste venir a divertirse, aquí estamos, hermanos. Estamos en esta ocasión presentando a Fercho Mua, que es una chavita que la neta, pues, trae una rola chida, interesante, sabrosa. Y con ustedes, 200 libras de puro y absoluto rock and roll, el señor Patrick Vergara. ¿Qué tal? Un saludo a toda la banda que nos ve. Estamos en una edición más del asfalto al estudio y en esta ocasión nos acompaña... ¿Quién es un hombre? Fercho Mua. Fercho Mua, una chica que trae una canción... ¡Dilo, dilo, Patricks! Pues, no sé si decirle que diferente. Realmente a mí me suena una canción de... No puedo decir quién, pero de una señora que está aburrida de la vida. No, esta sí es feliz. Dijo que era de amor. Y porque no entendió a la primera, está de regreso con nosotros el señor Agustín García. Esta canción me evocó, ¿no? A cada ritmo jamaicanos. Esta impresión me dio, ¿no? Y combinarla con el... Con el... Perdón. Con el ritmo del shuffle. Fue lo que me inspiró la canción. Y con ustedes, el pan de Dios. César Nolasco. La canción me parece interesante. Es una canción bonita. Creo que la estructura no está bien definida, pero de ahí afuera creo que el contexto de la canción, el mensaje es bastante bonito, bastante interesante. Y pinches tontos los que no entiendan. La neta es que estamos bien motivados de empezar esta tarde con esta canción. Pues, vamos a comenzar. Comenzar. ¿Cómo te sientes, Fercho? Estoy, este... Nerviosa. Cada vez más. Estoy a punto de irme. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Me voy a hacer ya. Sin sueños. Mis sentimientos solo eran dos cuerpos. Amándose, solo eran dos cuerpos. ¿Cómo te han tratado hasta ahorita, Fercho? Yo qué puedo decir si ni siquiera sé, ¿no? Estoy aquí con puro máster. No, no. Es, es, es... Escucha, escucha al chava. Un, dos, tres, cuatro. Tontos. Pues, el problema de que vengan con alguien es que a veces ese alguien va a querer opinar con respecto a la estructura de la canción o lo que estamos haciendo. Territorial el muchacho, ¿eh? Dale esos dos coros. Ah, son dos. Un, dos, tres, cuatro. Ya se había tardado, la verdad. Ya teníamos un ratito intentándole y dije, a ver, ¿en qué momento van a decir, aquí le falta esto? Y, pues, sí, pasó, pero fue poquito. Y tú, Agus, ¿cómo van las expectativas? Pensé que al principio íbamos a tener como un choque, ¿no? Como que, como que esto es así y así lo quiero que lo grabe. Ni sueños, ni sentimientos, pero ahí ya me bajo a re, ya no hago, ya no hago mi, de mi, ya no hago la y me bajo a re. Este es el último tonto. El tercero. Ah, ¿con qué otro pato tirando a las escopetas, eh? Todas las ideas están bien interesantes, todas las ideas están bien chidas, flotan muchísimas ideas. Lo interesante es ver por qué también nos vamos a ir caminando y concretar la canción. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Después la sigo tocando, ¿verdad? ¿Cómo yo la traigo? Ahora sí se me ha echado. ¿Estás de eso? Este, Fer Chomual se me quedó viendo cuando queríamos nosotros que cambiara algún tipo de su rola, que hiciéramos otro ritmo y que al último hiciéramos, yo propuse que hiciéramos como que otra versión de algunos coros, pero como que no le gustó, como que no le pareció, como que no compaginaba con mi idea. El chavo propuso una progresión, pero se escuchaba bonita, pero la voz no cuadraba, entonces desechar ese tipo de cosas, pues sí, a veces se complica. El pitis quería hacer unos parones, unos matices, pero a veces la letra, o a veces nosotros mismos, o a veces incluso la misma canción no te lo da para permitirte hacer ese tipo de cosas. Sin palabras, como te digo, toda crítica viniendo de ustedes es constructiva. Qué bueno que Fer Chomual se adaptó y quiso, digamos que las cosas salieron bien. Ay, chava, se ve que ya te quieres ir, ¿eh? La canción como que en un momento dado habló solita. Esta parte así y en esta parte cambiamos, nada más fue cambiar un par de acordes, ¿no? Del coro, me gustó también la que ella es maleable. Mis expectativas están cumplidas. No esperabas menos, pero tampoco esperabas más. No esperaba esto, está perfecto. Me parece interesante su forma de escribir. Me parece bonita. Ey, 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 tranquilo. La voz que tiene y la neta agradezco a los carnales que hay, a Diego, a Lugo Tamayo que me etiquetaron para darme cuenta que hay más talento ahí, que de repente no nos damos cuenta. Ay, ya, ya. A ver, ya presenta la rola. Bueno, pues esta canción que les vamos a dejar, le pusimos como nombre Contra del Viento porque yo todavía no tenía nombre como tal. Y este, pues esta canción parece de desamor, pero en realidad trata de una pareja que son solteros. Lo que Fercho quiso decir fue arrejuntaditos, calientitos y sin compromiso. Y viven su vida como quieren, o sea, leen fuera de los estereotipos. Y no les importa que la gente lo señale y les diga que son, que están locos, que nada más están perdiendo el tiempo. Dejamos pasar los días y las noches Pensando que era algo pasajero Pensando que era algo pasajero Sin sueños Ni sentimientos Solo eran dos cuerpos Amándose Debían Las labores del hogar Tú siempre sin faltar, tú siempre sin faltar a trabajar Por las noches Unas cervezas para platicar Y en casa nunca falta que fumar Tontos Tontos Que nos vimos decir adiós al tiempo Tontos Que solo vivíamos el momento Tontos Sin sueños ni Sentimientos Solo eran dos cuerpos Amándose Amándose Entregándose Entregándose Tontos Tontos Música Tontos Seguimos aquí, apestando a soledad Reconociendo en la mirada ese destello de amor Para seguir, para seguir Solos, tratando de detener el tiempo Solos, corriendo en contra del viento Tontos, sin sueños ni sentimientos Locos, nos dice la familia que somos locos Comenta todo el mundo Tontos, critican siempre lo que no entienden Solo son dos cuerpos Amándose, entregándose ¿Qué fue lo mala onda de este programa? Que los músicos metaleros terminaron escuchando a Marisela Y qué hermosa hueva, qué hermosa hueva Acompáñanos en el siguiente episodio de... El Asfalto al Estudio ¡Gracias! ¡Gracias!